Siete meses de galeras hasta que salga el Dragon Ball FighterZ. ¡Todo está listo, Capitán! ¡A remar! ¡Todos a remar! Estos dementes no van a jugar nunca. Me pillaré al Gohan. Y al Goku. Y al Freezer. Esta gente está acostumbrada a jugar 25 horas al día. Por el bien de nuestra sociedad. No deben probar el Dragon Ball. ¡Quiero jugar! ¡Dejadnos jugar, por favor! Por favor, piedad. ¡Yo jugaría incluso a Street Fighter V! Iremos aumentando la demencia. ¡Nivel! ¡A champú! Las animaciones son increíbles. Parece el anime. Yo espero que esté el Babidi. ¡Cállate, Vegapito! Mecánicas novedosas. Y parece que va a ser un Ispor además. ¡Modo Deimos! ¡Modo Deimos! Transiciones de escenario como Dios manda. Y no un puto elefante. Un gameplay profundo. Y que los borrachos no puedan dar problemas. ¡Ayuda! ¡A lo mejor el Infinite no es tan malo! ¡Espero que estén el Clidín y el Yamcha! ¡Aunque sea jugaría contra el Balrog! ¡Por favor! ¡Modo Manova! ¡Modo Juan Manova! ¡Aaah! ¡Yo me vuelvo al Street Fighter V! ¡Trabaja! ¡PAL ROCK PLAYER! ¡Yo solamente quería divertirme jugando a un juego! ¡Si he aguantado al Nekali! ¡Puedo aguantar esto! ¡Son Goku! ¡Célula! ¡Por tocar! ¡Un juego sin hume trigger! ¡Gengis pone el 3S! ¡Yo voy a hacer pre-order del Margo! ¡Te gusta la Chun-Li! ¡No será para tanto! ¡Viva combo fin! ¡Vuelve al 5 asqueroso! ¡No me llevéis a jugar al 5! ¡Vamos! ¡Va a ser el juego que merecemos! ¡Alto! ¡Casi me pillo la Kami! ¡Va a ser el puto mejor juego del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya veremos! ¡Mañana, de vuelta a las galeras! ¡Joder! ¡A ver quién aguanta 7 putos meses! ¡Joder!